de la mañana. Mientras tanto, en la Argentina hay un debate muy fuerte entre otra vez el gobierno y la justicia por la decisión de una Cámara Federal de liberar a las cuatro integrantes de Revolución Federal que habían estado detenidos, no por el atentado a Cristina Kirchner, sino por una combinación de dos elementos. En las redes, públicamente, hicieron comentarios que son muy amenazantes y muy agresivos, queremos ver correr sangre kirchnerista, si pudiera la mataría, ese tipo de cosas, que fueron combinados con manifestaciones que también tuvieron algún nivel de agresividad, como mostrar una guillotina, poner carteles como los queremos presos muertos o exiliados, o tirar antorchas sobre la Casa Rosada. No hubo ni muertos, ni heridos, ni grandes daños producto de estas manifestaciones, pero tienen un nivel de agresividad visual muy fuerte y en un principio, como además hay algunos vínculos entre ellos vínculos, vínculos no muy importantes, pero hay vínculos entre ellos y las personas que sí están detenidas por el atentado, fueron detenidos como presuntos instigadores, una figura que no termina de ser muy clara y ahora son liberados con el argumento de que no hay ningún elemento que los vincule al atentado y que cualquier tipo de castigo o de pena que corresponda a alguien que genera esos comentarios en las redes y después provoca hechos visualmente muy agresivos o agresivos a algunas personas, le correspondería una condena muy bajita, con lo cual corresponde que el proceso lo sigan en libertad. El gobierno no está de acuerdo, cree que la justicia está ignorando cosas muy importantes y que esta gente merece estar presa y nosotros estamos en comunicación con Juan Martín Mena, que es viceministro de justicia, para escuchar sus argumentos. Juan Martín, buen día. Ernesto, tenemos de saludar, ¿cómo te va? Buen día, Ernesto, ¿cómo estás? A ver, contanos qué es lo que ven ustedes, por qué te parece grave que los hayan liberado. Mirá, no es sólo la resolución que liberó a estos cuatro integrantes de la causa que se denomina genéricamente Revolución Federal. La Cámara Federal por Tenia, la Sala 1, los jueces Gruglia, Bertuzzi y Llorenz, emitieron dos fallos, uno atrás del otro. El primero, respecto puntualmente la causa del atentado, en el cual le indica, resuelven la libertad de Díaz, una de las detenidas, que es la persona que, a la cual Brenda Uriarte le cuenta sus planes, la alienta a seguir adelante y previo al atentado, y posteriormente al atentado le ofrece ayuda para salir de esa situación. A esa persona la liberan. En esa misma resolución la Cámara Federal dispone, bueno, mire, esta causa ya está, esto ya está más o menos resuelto, a usted le resta solamente investigar al entorno de Cristina Kirchner, principalmente a su custodia, y eleve rápidamente a juicio la investigación. Y 24 horas después, al otro día, la misma Sala 1 de la Cámara Federal toma la resolución en esta otra causa de Revolución Federal, liberando a estas cuatro personas. Lo que hizo en menos de 24 horas la Cámara Federal es dar una señal de que las causas deben terminarse, de que no debe seguir investigándose, de que esto está resuelto, y dando un mensaje de que efectivamente, como lo hemos, creo que lo hemos hablado varias veces, Ernesto, incluso yo con vos en tu programa, cuando hablamos de la persecución judicial, la persecución política por vía judicial contra Cristina Kirchner, yo más de una vez te dije que no se puede investigar de esta manera, violando derechos y garantías, repitiendo las causas, con ausencia total de prueba, inventando hechos que no existieron, aletargando los procesos durante años para sostener novelas que no se sustentaban en prueba, etc. Y ahora la Cámara Federal viene a decir que lo mismo hay que hacer con Cristina, incluso cuando es víctima. O sea, ya no cuando se la persigue para adjudicarle un presunto delito de corrupción, sino que cuando ocupa su rol de víctima en la justicia federal de Comodoro Pi, tampoco. O sea, es verdaderamente indignante el mensaje que está dando la justicia federal, cuando se trata ni más ni menos que de Cristina Kirchner, porque pareciera que solo para Cristina Kirchner no hay constitución, no hay ley, no hay derecho y no hay justicia que la ampare. Déjame entender una cosita, porque vos estás hablando de dos fallos distintos. Sí. Empecemos por el... Entiendo, la verdad que no había visto con detalle el caso de Agustina... El de Agustina... Agustina Díaz. Agustina Díaz. ¿Vos lo viste, Agudobus? Sí. ¿Y qué concepción tenés? La Cámara, digamos, no le da un rol de partícipe en todo lo que fue la planificación, ni el encubrimiento o el intento de encubrimiento posterior del atentado. Me parece que Mena obvia ahí... ¿Cómo le va, Mena, Gustavo? Sí, buen día, Gustavo. Me parece que Mena obvia ahí que, si bien hacen un fallo sobre Díaz, también hacen un fallo sobre Carrizo, en donde... Sí, efectivamente. Claro, digo... A Carrizo sí lo dejan en cana. A Carrizo sí lo dejan, y si le ponen, después podríamos discutir la calificación, lo ponen como partícipe secundario. Exacto. Pero yo lo que digo es, más allá de la situación individual, digo... No, no, está bien, pero yo le marco la situación individual, porque si no parece que el fallo fue solamente... Liberar a alguien. Liberar a alguien y no tomaron la otra decisión. No, por eso. Exacto, más allá de las cuestiones individuales, ese fallo trata tres asuntos nomás. Lo preocupante, insisto, para mí, desde mi perspectiva, es el mensaje que está dando la Cámara Federal cuando uno ve los dos fallos que sacaron en 24 horas, digo. En un fallo le dicen, bueno, mire, esto está así, la situación de Díaz es esta, no la vemos en el rol que le adjudican el juez, el fiscal y la querella, la liberan y le dictan la falta de mérito. Profundirse en la investigación sobre los allegados que custodiaban a Cristina Fernández de Kirchner y las agencias de seguridad y eleva rápidamente a juicio. Es una práctica histórica de la justicia federal en los peores antecedentes judiciales de nuestra historia partir las investigaciones para generar impunidad. Digo, cuando uno tiene un hecho, sobre todo... Perdóneme, Mena, pero si todavía no hay ningún tipo, le soy sincero, yo supongo que usted va sobre la línea que he escuchado también a Ubeira y a mucha gente que está en el caso, diciendo que todo lo tendría que haber llevado la jueza que investiga el intento de magnicidio. Ahora, si no hay elementos que vincuen por el momento a la gente de Revolución Federal con el intento de magnicidio, deberían seguir corriendo por causas separadas como lo están haciendo, no es que están partiéndolo a propósito. Eso es opinable. No, no, yo cuando digo que están partiendo me refiero puntualmente al apartado del fallo en el que la Cámara Federal le dice, señora, termine esto, eleva inmediatamente a juicio a estas tres personas, estamos hablando de Zabag, de Brenda Uliarte, de Carrizo, y después sigue investigando lo que quiera. A ver, pero Juan, ¿me permitís? Déjame preguntar. Pero para que quede claro, no hablo de investigar el atentado y Revolución Federal por separado, que eso es otra cuestión que si querés ahora la abordamos. Lo que digo es, cuando le indica, eleve rápidamente a juicio, está partiendo la causa para dejar un residual para que la jueza siga investigando lo que quiera respecto del atentado. Eso es una señal de impunidad clarísima. O sea, cuando en la Justicia Federal se eleva una parte a juicio y dice, me voy a quedar investigando el residual, eso no se investiga nunca. A ver, yo ahí le puedo dar la derecha, Mena, en algunas cosas porque he visto esa partición en varias causas. También, por otro lado, uno dice, che, que la justicia acelere, porque si no después tenemos causas que duran 15 años y que terminan prescriptas. Entonces, es como, bueno, parece que no hay nada que nos venga bien. No, 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 te entiendo perfecto, Gustavo. Estamos a dos meses del atentado, no pasaron cuatro años. Digo, ¿cuál es la necesidad de marcar justamente esta justicia? A dos meses del atentado, decir, bueno, ya está resuelto, terminenlo rápido. O sea, ¿cuál es la premura? Digo, no es una causa que está llevando dos años de investigación, etcétera. En el caso de Revolución Federal, efectivamente no hay todavía una prueba concreta, directa, de participación del atentado. De hecho, están detenidos por otra cosa, como bien decía Ernesto recién. No estaban detenidos por el atentado a Cristina, sino por los hechos de violencia que habían generado, que están probados. A ver, Mena, yo lo que tengo claro, perdóneme, perdóneme que lo interrumpa, Mena, un segundo. Yo lo que tengo claro es que usted cree que la justicia está haciendo esto para que se circunscriba el intento de magnicidio solo a las tres personas que en este momento están detenidas, la teoría de los locos sueltos. Se lo pregunto concretamente, cuando usted ve toda la explicación de Morel y de los fideicomisos de las empresas de Caputo sobre la contratación de una carpintería, de mesas ratonas y mesas de dormir. ¿Usted esa explicación le suena lógica? ¿O usted dice, acá hay un financiamiento espurio a un grupo para limar la imagen del gobierno o para hacer determinadas acciones, ya sea...? Para generar hechos violentos, para generar hechos violentos. Sí, efectivamente, hasta ahora no tiene ninguna lógica esas transparencias. A ver, no es ni siquiera una carpintería, Gustavo. Es un muchacho que dice que estudió hacer muebles de madera en YouTube. O sea, no es una carpintería, no le digamos carpintería. No es carpintero, Morel. Y teóricamente explicó que Rosana Caputo iba caminando por Bulogne un sábado a la mañana, vio su carpintería y entró y lo contrató por 14 millones de pesos para comprar muebles para un edificio en Neuquén y sabe que no tiene atención al público. Ok, ahí podemos coincidir. Pero le hago otra pregunta sobre... Espere, le hago otra pregunta sobre el mismo tema. Bueno, hubo una denuncia sobre una presunta participación o conocimiento del señor Milman, que es mano derecha de Patricia Bullrich, en un, no sé, conocimiento del atentado. Si estaba en conocimiento del atentado, debería conocer o debería haber participado en la planificación. Hubo un ministro de gobierno muy importante que lo dio por hecho el tema. Usted como viceministro de Justicia, ¿qué piensa? Sí, no, dio por hecho el testimonio, dio por hecho lo que dijo... No, dijo Sabía. Dijo Sabía. Bueno, es que eso dice el testigo, pero dejame volver 10 segundos y ahora vamos a la pista Milman, denominada pista Milman. Morel, cuando se le intenta bajar el precio a la investigación de la Revolución Federal, Morel, 20 días antes del atentado, hizo una reunión de estas virtuales en redes sociales, un Instagram en vivo, un Twitter en vivo, una de esas plataformas, en la que describió cuál debía ser la mecánica para matar a Cristina Kirchner. Y 15 días después, Brenda Oliarty y Zabak Montel aplican esa mecánica. ¿Realmente creemos que eso no tiene que ser investigado? Yo te concedo... No, te agrego, Juan, te permite, te agrego un argumento. En una de sus comunicaciones posteriores al atentado, o anterior al atentado, creo que en un WhatsApp, ella dice lo mismo que Morel. Dice, quedo para la historia. Me harán de todo, pero quedo para la historia. Sí, voy a hacer San Martín, dice. Claro, y Morel dice lo mismo antes. Hay algo ahí de unión. Y Morel en la reunión en vivo dice, miren, esto es muy sencillo. Hay que infiltrarse ahí cuando llega a la casa, entre los pibitos de la cámpora, cantar la marchita dos minutos, y cuando te pasa al lado, pegarle un balazo en la cabeza. Y 20 días después todo este tipo de negocio. Y Brenda Oliarty participaba de las reuniones virtuales de la Revolución Federal. Entonces, directamente, si la Justicia Federal está esperando que alguien toque timbre, y le diga, mire, yo maté a Cristina, mandé a matar a Cristina... No, perdóname, Juan, déjame decir, porque uno está acostumbrado a ver los fenómenos de distintos ángulos. Uno también podría decir, che, dos días antes, Máximo Kinscher, dijo, están esperando la muerte de un peronista. Si hubieran estado las vallas ahí puestas, como lo planteó Rodríguez Larreta, quizá esto se hubiera evitado, y no es tan porque ustedes llamaron a sacar esas vallas. Si hubiera estado, y pese a toda esta situación de que había miedo a que maten a un peronista, como dijo Máximo Kinscher, la Federal, que responde al gobierno, no actuó bien, la custodia de Cristina, que responde a Cristina, no actuó bien, o sea, no la cuidaron. Con lo cual, alguien del otro lado también puede hacer especulaciones. Y decir, che, ¿cómo? Si sabían, si dijeron públicamente que había miedo a que maten a un peronista, ¿por qué no la cuidaron como corresponde? ¿Por qué no hicieron que se corriera a ese lugar? Dado que no... Mirá, te voy a contar una anécdota que a mí me impresionó, que el sábado ese de las vallas, cuando habla Cristina, un amigo mío de 20 años me dijo, che, ¿cómo es que habló Cristina ahí? No había ninguna seguridad. Me dio miedo que la mataran. O sea que esa teoría estaba dando vuelta y no la cuidaron. No, está bien, pero nadie intentó matarla en otro momento, ni por la presencia de un santo vallas. Pero en esos días, en esos días, él dijo, Máximo dijo, che, la puede matar, y no la cuidaron. Entonces, ¿hay ahí también algo para investigar o no? Que se investigue todo, pero por supuesto, si nosotros lo que estamos reclamando es que se investigue absolutamente todo, digo, quieren investigar la custodia, pero por supuesto, investiguen lo que haya que investigar, pero investiguen bien, investiguen seriamente. La referencia de Máximo, que me parece que no tiene mucho que ver con todo esto, es porque estamos viviendo un clima de violencia que iban creyendo día a día, y eso es lo que estamos cuestionando que generaron. Pero todos estábamos asistiendo a un clima de violencia que se exacerbaba, se exacerbaba, se exacerbaba. Vos fíjate que veníamos... Y por parte de ustedes también, era de todos. Habíamos hecho una nota, habíamos hecho una nota de los alegatos de Luciani. Cuando terminan los alegatos de Luciani, todos estos grupos salieron exacerbados a generar más violencia. Ahí hubo de todo. Entonces, ese clima lo fueron increyendo permanentemente, y ahí no tienen a ver ni las vallas, ni la custodia. La custodia hacía su trabajo, después, bueno, algún especialista en custodia podrá indicar si hubo o no hubo algún error respecto... No, bueno, pero si hubieran mantenido las vallas, hubiera sido protegida. Pero eso no tiene nada que ver con la responsabilidad del intento de asesinato. O sea, acá se está investigando directamente la participación de personas que nosotros vemos que hay muchísima prueba por investigar y no se investiga. Y volvamos al tema Milman. Aparece un testigo el 23 de septiembre que en su testimonio da cuatro elementos objetivos, Ernesto. Que él fue a almorzar al bar Casablanca... Que fue con dos mujeres y que después se fue a la costa. Exacto. Que al lado de él estaba Milman con dos mujeres y que en la conversación escuchó decir mañana cuando la maten... Ni siquiera nombró a Cristina Tierra. Mañana cuando la maten estaré camino a la costa. Bueno, de esos cuatro datos objetivos, tres están comprobados. Bueno, no está comprobado el central. Milman estaba con dos mujeres en Casablanca y al otro día y al otro día se fue a la costa. Entonces, ¿creemos que no hay que investigar esa pista verdaderamente? Juan... O sea, perdón, pero cuando la jueza llama testimonial a estas dos chicas que acompañaban a Milman, que una era directora de inteligencia criminal, ni más ni menos, digo, no eran dos asesoras del Congreso comunes y corrientes, empezaron la declaración mintiendo, Ernesto. Sí, sí, le mostraron los videos, cara de póker, ah, bueno, sí, estuvimos en Casablanca, pero hablamos de otra cosa. Una de las... La que fue directora de inteligencia criminal, Ernesto, dijo, no, pero por favor, ¿cómo va a decir esa frase Gerardo? Desde que lo conozco hace ocho años nunca lo escuché ni siquiera hablar de que una persona mate a otra. Ah, mirá vos, trabajaba cuatro años en el Ministerio de Seguridad. Fuiste director de inteligencia criminal, nunca escuchaste, nunca en la vida, o sea, ¿qué es eso? Tirarse arriba de la Granada mintiéndole a la justicia en una investigación de un asesinato, o sea, sinceramente, es verdaderamente parte de lo que está pasando, ni siquiera esto lo van a investigar seriamente. Juan, estamos hablando hace 20 minutos y yo tengo que cerrar, así que cerrar la nota como vos te parezca, dale. No, lo que yo creo es que realmente es un poco lo de siempre, Ernesto, tomar conciencia respecto del mal funcionamiento de la justicia federal de Comodoro Pi, de un sector de esa justicia federal que sin ningún tapujo se tiran sobre la granada de Mauricio Macri, de Patricia Burri, de un sector de la política, no sólo como denunciamos para perseguir a su oposición que somos nosotros, no sólo para garantizar su propia impunidad, sino que ahora, ante el intento de homicidio de la vicepresidenta que podría haber alterado el curso democrático de nuestro país, también van a hacer lo mismo, van a cercenar la investigación, o sea, me parece que superaron todo el límite, nos corren permanentemente el límite y están llevando a nuestro país a un lugar donde no queremos ir, no vamos a ir, es imposible que ni siquiera la violencia política que venimos asistiendo en los últimos dos meses, ni siquiera a eso le ponga un coto a la justicia cumpliendo con su función y esto tiene responsables y ya termino, Ernesto, porque tiene responsables directos que son las personas que firman esto en favor de sus mandantes políticos, pero también tiene responsables institucionales. Hace tiempo que venimos, hace tiempo venimos hablando de la situación de Bruno Ibertuzzi, esta semana cumplen dos años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que están ocupando irregularmente el cargo y que la única forma de ocupar ese cargo es con concurso, el concurso lo tiene Horacio Rosati, que es presidente del Consejo de la Magistratura y hace ocho meses se autodesignó presidente del Consejo de la Magistratura y está trabando el concurso para cumplir con el fallo que él mismo firmó. Entonces, es verdaderamente imposible un país, es inviable un país así con un poder del Estado funcionando de esta manera. Te agradezco el diálogo de siempre y seguiremos conversando. No, por favor. Y nada, eso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ernesto Gustavo, un fuerte abrazo. Juan Martín Mena, Viceministro de Justicia hablando aquí en Radio Con Voz sobre un tema muy central que es la investigación contra Cristina Kirchner por supuesto que para nosotros es no tengo por qué justificar que es eso y vas a escuchar siempre todas las versiones acá como acabas de escuchar una de ellas como Paz que está siguiendo el tema como Gustavo que está viendo los matices con toda la información de la que dispongamos. 822 nos metemos rapidísimo ¿sabés de dónde?